Cristina, no salgas por el medio ahora, que es un tío para los padres. Ahí va, pero vale. Hola, mi nombre es Antonio Di Mario y soy de un pueblo de Sevilla, pero soy del Madrid, soy el mayor experto en fútbol que te hayas encontrado. El Liverpool es el mejor equipo italiano, hay muchísimos equipos en la Liga Española, por ejemplo el Madrid y el Barcelona, somos un grupo de castizo y también muy generoso. Y si no te lo crees, te meto un dedo, y no soy el fútbol, que te pierdes el tío para los vecinos, soy el frámeden y no soy el único艘ne. Con el número 5, Fabiaco en el trao, con el número 9, Karim Benzema, con el número 10, Besuto Siby, con el número 10, Luziano Blink, en su ficha y con el equipo muy mayor. Tenemos la afición más entregada de la historia, los partidos en el campo los vivimos con mejor y somos el club más modesto que existe en el mundo entero. Si posees algún crack te lo quitamos con dinero. Los del Barça son teatreros, guarros, guinos, salvajes y perdemos contra ellos. Este vino al arbitraje, esto no es igual, se lleva a ser racional. Nosotros ganamos por buenos y ellos ganan por vivir. Soy de Madrid, cuando vienes como honor de ejemplos al entrenador. Soy de Madrid, cuando vienes como honor de ejemplos al entrenador. Soy de Madrid. Soy de Madrid. Soy de Madrid. Inicialmente, Aparece, fue una mancha de Sergio Ramos, pero eso es imposible. Todo a Sergio Nabilia, en el fondo, la cuelga, soldado de Colín. Soy del Barça, soldado de Chile. ¿Puedo que se apoye? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!